Bye bye Hola plebes Bienvenidos a un nuevo video Al video mis tías Recuerden suscribirse De darle like y de comentar Bravo ¿Qué onda plebes? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar reaccionando A los TikToks que ustedes hacen Usando nuestros audios Sonidos, no sé Ya saben que anda muy de moda Esa aplicación Y pues nosotras ahí nos divertimos un rato Creo que es mi aplicación favorita ¿Nesa? Sí, verdad Yo tengo un amor Y luego desamor con esta aplicación Porque cuando me clavo mucho Me enojo conmigo misma Porque pierdo mucho tiempo Me levanto y luego lo empiezo a ver Y así En esta aplicación Plezadeta nos ha estado yendo muy bien No sé si es porque somos gemelos Les llamamos la atención Nos ha ido muy bien Y pues la gente ha estado reaccionando muy bien Y pues si no nos siguen allá por el TikTok Plez los invitamos A que vayan y nos hagan follow Allá en esa aplicación También plez los invitamos A que se suscriben Le den like Y comenten en este video Que escuchen las rolitas De sus amigas las manías En todas las plataformas digital Streaming platforms Estamos hablando de Deezer, Google Play, iTunes, Spotify A comiense que se me va el ruedo Pero ya saben Ya estamos ahí Ya nos pueden ir a buscar También para que vayan y miren los videos oficiales Que ya se están lanzando Cada mes Cada mes sale algo fresh de sus amigas De hecho esta semana va a salir algo nuevo Así es Algo nuevo Así que estén aquí pendientes En este canal Porque aquí les va a llegar La notificación Les va a sonar La campanita Afirmativo Cada que se suba un video Aquí mando Guido Aquí mando Guido Aquí te vas a fregar Aquí yo soy la que manda La que dice si te aguantas Si te quedas O te vas Las canciones que le dedico a mi novio Hasta yo le dedico a mi papá al novio A todo el mundo se la dedico a ese rolón A la madre de Teresa A ver aquí estoy yo Y luego pone hashtag bromis No estás bromeando nada Pero sé que adentro en tu corazón Sientes que tú quieres mandar Y por eso Uno no hace y dice las cosas nada más porque No se retrate Ok hay que ver el primer TikTok La verdad es que Me gustó, me gustó Me gustó, me gustó Yo recuerdo que subí este tipo de inspiración Sí, una inspiración La Beatriz no sé qué estás pensando Es que un día Estabas tocando el piano La Beatriz Estabas tocando la de Fuyito Y la de aquí mando yo Así versión acústico piano Y yo de que Oye se escucha muy bien Deberías subirlo así al TikTok Este tú Toca la canción O sea aquí mando yo con piano Imagínense Sí Inspiración son son Estás bien loca Aquí mando yo Aquí mando yo Aquí te vas a fregar Aquí yo soy la que grita Aquí yo soy la que grita Si yo quiero La ceja Y luego las cejas así Muy en su papel Parece Se parece la rubia Así a Y luego así Su maquillaje A mí me gustó La neta Trae Sí Se inspiró La muchacha La neta La neta Sí Se la reforben Un aplauso Todavía lo que hice Cuando el fuckboy Piensa que te hará Mandy Quemado Quemado A todos hemos pasado Por ese vato allí Que anda con todas Y que te quiere traer de Mandy Y tú Llegas y le pones Las cartas en la mesa Y le dices Así no es aquí Porque aquí Mando Yo Y aquí te vas a Fregar Nos respetaron al jefe Nos respetaron al jefe Se volaron el alambre Pónganse trucha cabrones Les van a partir su madre Y si yo quiero Me los quita Chicos Los zapatos Ay todo Me encantó Me encantó Pero los zapatos Y Lolota La neta Sí se inspiraron Estas Se miran bien Mucho Del 1 al 10 ¿Cuánto les das? Les doy un 10 Un 10 Porque les quedó Muy padre La neta O sea Había inspiración Se miraban bien Bullonas Pero bien fresitas También O sea Sabían qué rollo Las fleonas Saben qué rollo Y la neta Se las rifaron Me gustó mucho A mí también Es uno de mis favoritos Nos respetaron al jefe Nos respetaron al jefe Se volaron el alambre Pónganse trucha cabrones Les van a partir su madre Bueno Estas señoras Andaban alteradas Cuidado Cuidado Andaban por las 300 A todo lo que dan Ellas ya traían 24 No, no, no No traen ningún amigo No te lo esperaban Nos respetaron al jefe Y yo así Y yo así Es el primero que vemos Que están tocando ahí Con nuestras rolas Qué bonito Que se inspiren tanto así Y que toquen Pues más que nada Nuestras rolas Creo que es lo más padre De todo Y pues está bonito Está muy bonito Y todavía le pone ahí Hashtag Soy su fan Eso es todo Desde un audio Que la Beatriz Agrabó ahí En su Instagram Este Andaba ahí Haciéndome Lo que era Me lo mandaba Esos días Como tonta Aburrida Y le mandé algo A Marisa Para hacerla reír Y dije yo No pues De pilón Nos subimos al TikTok A ver qué pasa Y lo subí Y a Oye vieja ¿Me puedes ir haciendo Unas quesadillas Oye vieja ¿Me puedes ir haciendo Unas quesadillas Bien mamalonas? ¿Quién no quiere Unas quesadillas Bien mamalonas? Todo el mundo No me Sacaste la carne Oye pero hasta Levanta la parte De la risita Donde nosotros Y luego Se pone la toalla Cada vez Sacaste la carne Hey dude Come here dude Hey dude Come here dude You're my twin ¿Verdad dude? Si Yeah I fucking knew it You know why Why Because we were born The same day Ay me siento yo Así me siento Así como Ay que mentiroso No te olvides I fucking knew it You know I fucking knew it You want to know why Why Because we were born The same day Ay 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 No 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 Esto parece Mucha imaginación La neta La neta La neta Si se Bueno Friends Estos fueron Los Tik Toks Muchas gracias Pues ahí por andar Al millón Este En el Tik Tok Usando nuestros Saudis Todo eso Este A ver Si hacemos una segunda parte María Teresa Se tiene que hacer Se tiene que hacer Se va a hacer Porque se va a hacer A ver Y pues esperemos Y los subamos ahí pronto Porque está muy chistoso Toda esa onda Ahí del Tik Tok La neta La neta Que si hay unas cosas bien raras Hay gente haciendo Tik Toks En prisión Que te enseña Cómo cambiarle el aceite Al carro A cocinar A cocinar Este A ver Eso debería de Cuarto también Ah No sé qué es La organización No sé qué más No pues Tiene que aprender Bueno amigos Hasta aquí es el video Nos invitamos a que le den like Comenten Dicen Suscriben Recuerden De seguirnos En todas las plataformas Digitales Y de escucharlas Solita De sus amigas Las Marías Y recuerden Play Es juego Palabras De nada Para atrás Y andamos Al Millón Al Millón Yo no sé Que andar así Yo no sé Qué es andar así Así que nos vemos En el próximo video Saludos 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 Saludos